Disipando ya la ausencia Que tu querer me ha dejado Hoy triste y abandonado Lloro tu vida a acabar Pero sé que volverás Un día al caer la tarde Entonces con fe y don aire Sabrás que no te olvidé El recuerdo de tu amor Se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar Aunque lejos esté de ti Hoy suspiro en evocar Lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino quiso así Jamás te podré olvidar De tanto humor Vamos Has de volver otra vez Mi hermosa cuñata ahí Entonces juntito a ti No habrá penas ni dolores Llenas serán los amores Que dejaste abandonado No habrá nada del pasado Que no se parecambar El recuerdo de tu amor Se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar Aunque lejos esté de ti Hoy suspiro en evocar Lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino quiso así ¡Vamos! ¡Vamos! Kawón